Estamos en Nazaré, en Portugal. Esta noche hemos pernoctado en el parque Lidl, que está un poco más arriba de aquí y cuando llegamos ayer por la tarde me extrañaba que hay cuatro plazas ahí en el parking que os voy a enseñar luego. No había nadie. Bueno, aparcamos, fuimos a comprar en Lidl lo que faltaba y como era tarde empezó a llover entonces lo quedamos dentro de la furga y cenamos. Ahora bien, esta mañana también ha llovido un montón. Hemos decidido de ir caminando hasta la playa que está aquí abajo, que desde arriba hemos visto, fue espectacular. Hemos pasado por aquí, que es, mira, voy a dar la vuelta a la cámara y mira, estamos en el estado municipal de aquí y el parking está lleno de autocaravanas de todos los tamaños. Mira, voy caminando aquí porque sube la cámara que está aquí abajo como ves. Pues mira, pues parece ser que este es el aire no oficial de este pueblo. Ahora bien, si no se puede apreciar, pero hay una bastante, hay una fuerte pendiente aquí que muy bien, pero donde estamos nosotros es completamente plano. Pues nada, me ha sorprendido un poquito porque mirando en Park for Night para pasar la noche, este sitio no lo sale. Pues nada, esto es, bueno, el parking del del estadio municipal de Nazaret, donde están, como acabo de ver, las autocaravanas. Luego, como he dicho, enseñaré, donde estamos nosotros, mientras vamos caminando hasta la playa. Venga, hasta ahora. Bueno, como ves, esto es donde hemos pasado la noche, aquí en el parking del Lidl de Nazaret. Y como ves, han habilitado cuatro plazas para autocaravanas. Pero no solo Lidl, aquí delante, en el continente, no sé si se puede ver aquí, pero también hay cuatro plazas también para autocaravanas. No está, no está muy lejos de la ciudad, que está por ahí, unos 20 minutos. Y, obviamente, si tenéis que hacer una compra de comida, pues tenéis aquí, justo al lado, el supermercado. Pues nada, hemos pasado la noche aquí muy tranquilo, aunque pasan bastantes coches durante el día, obviamente, aquí en el parking. Pero por la noche, nada, nada, super, super tranquilo. Y como las plazas son muy liberadas, se puede dormir aquí muy, muy bien. Pues nada, nos dejamos aquí. Hasta luego. Gracias por visitar nuestro canal. Si te ha gustado este vídeo, dale like. Suscríbete si no estás suscrito y comparte y comenta con tus amigos. Bye.